Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados Tú llegas a mi vida como el sol y como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana borrando para siempre mi dolor Volver a amar, nunca más más, nacerte nuevo en ti Tu lugar, llenando con tu luz las sombras de mi soledad Volver a amar, sentirme ya, te quedas junto a mí Que no me dejarás ni así poder vivir Que no es ese amor que tú me das Que no es ese amor que tú me das En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Inverables momentos que siempre guarda el corazón Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Pero solo consiguen hacerme recordar tu amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños de estrecha llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar lo suyo Y no olvidar realmente vivirán en mí 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 Vivirán en mi ser Vivirán en mí ser Muy buen knockout dentro del equipo Puma. Suerte a ambos compañeros. Escuchemos los comentarios de los entrenadores. Kalimba, ¿qué opina usted? Creo cierto Luis Enrique que por la euforia, por las ganas, por la emoción y las ganas de interpretar hubo mucho movimiento físico y también me faltó un poco de matiz en el principio. Pero tienes muy buena voz y cerraste además con las tonalidades que muestran una tesitura maravillosa. Muchas felicidades. Y Cristian, te voy a ser muy honesto. Cuando arrancó la competencia dije, este va a llegar lejos, pero no me tenías tan preocupado. Y hoy me empecé a preocupar por ti como competencia. Lo hiciste excelente. Muy bien. Ya los equipos van viendo a qué cantantes se podrían enfrentar en una final. José Luis Rodríguez, el Puma. ¿Cuál es el comentario de este knockout para usted? El perfume bueno viene en un frasco pequeño. Esos tamañotes, así, esas cosas. No le pares a eso. Esos tipos grandes. No te preocupen. Cristian, este es acá desde el medio. No te preocupes. Agarra un bate y le da por la cabeza y lo tumbaste. Bueno, Luis Enrique lo hiciste muy bien, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Tú eres un gran cantante. Buen cantante. Gracias. Puma, le tengo que hacer la pregunta. Para usted, ¿quién gana por knockout? ¡Gana por knockout! ¡Fulminante! ¡Cristian Silva! Bienvenido a los conciertos en vivo de La Voz Perú. La Voz Perú.